El Pistolero Yo podría alejarte de todo esto Tengo un imán para idiotas Round 1, fight Round 1, fight Fallaste el tiro, ¿eh? Round 2, fight ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! ¡Estás fuera! ¡Rapido! ¡Suscríbete al canal! ¡Rapido! 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 Lo manejaste bien Quien no arriesga no gana En el blanco Aaron Black wins